Bueno, doctor Sergio Castillo, presidente de la Cámara de Comercio. Hoy esta actividad importantísima para la región del norte de Santander. Sí, señor Peñuelo, digamos que ha sido en este momento, y gracias a ustedes que nos permiten difundir estos mensajes, digamos que ha sido una apuesta por parte de la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Cúcuta, con el apoyo de la Alcaldía de San José de Cúcuta, de la Gobernación del Departamento, pero que además también hemos contado con la participación de presidentes ejecutivos de las Cámaras de Comercio, no solamente de Pamplona, de Ocaña, sino que nos visitan de Barranquilla, de La Guajira, de Tuluá, de Buga, de diferentes, digamos, regiones del país, incluyendo por ejemplo, igualmente de Tunja, de Sogamoso, nos acompañan de la Dorada Caldas, porque esto ha sido una apuesta en la que este momento, pues es supremamente importante para nosotros, y uno de los elementos más importantes con los cuales hemos conversado es ese caso exitoso que ha venido siendo el proceso de reorganización del Cúcuta Deportivo, que en realidad refleja el proceso de recuperación y de reactivación en el cual estamos apostando, históricamente, con dos fenómenos tan importantes como fueron la pandemia en un momento, e igualmente en el año 2015 con el cierre de frontera. ¿Anuncio importante, por ejemplo, el uso a los 15 días que le pueden dar a la gente en la frontera? Evidentemente, digamos que ese sea el momento para reiterar nuestro agradecimiento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por la apuesta, sobre todo porque efectivamente tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que permita proteger a terceros, pues efectivamente que pueda hacerse en un plazo, digamos, probable de 15 días, inevitablemente refleja una enorme apuesta que va a permitir una mayor y mejor movilización del transporte, tanto de carga como igualmente de vehículos particulares entre Colombia y Venezuela, por la ruta de Cúcuta y los demás estados correspondientes de Venezuela. ¿Tiene información para qué fecha empezará ya a funcionar este tipo de seguros obligatorios? Digamos que la circular entendemos que ha sido emitida el día de ayer y se está, digamos, básicamente trabajando para que sea difundida en los próximos días y esperamos que su entrada en vigencia no sea mayor a algo menos de una semana. ¿La apertura de los consulados que están haciendo al lado a lado de la frontera? Fundamental, sí, señor. Y digamos que un elemento importante con corte a 30 de abril fue el tema de más de 83 millones de exportaciones e importaciones, hablando de millones de dólares, que se traducen en 100 mil toneladas de productos, que sigue siendo y sigue representando un enorme reto para continuar trabajando en que estos siete años de cierre de frontera nos permiten una próxima, real y efectiva recuperación y sin lugar a dudas el tema del SOAP con un término de hasta 15 días, creo que va a ser una enorme apuesta y posibilidad para continuar creciendo. ¿Cuántas personas llegan a nuevas empresas? ¿Cuántas empresas estamos hablando de cuántas? Digamos que tenemos unas cifras interesantes con corte a 30 de abril, como son 38 mil 701 empresas renovadas, que es un número bien interesante, pero igualmente hay 4 mil 221 empresas completamente nuevas creadas en la Cámara de Comercio de Cúcuta con fecha de corte a 30 de abril. Eso nos permite hablar de que a corte de 30 de abril tenemos más de 42 mil empresas activas y que están fortaleciendo sin lugar a dudas, no solo el cumplimiento de sus sueños y el mejoramiento de su calidad de vida, sino también el desarrollo económico de la región. ¿Cuántas empresas estamos hablando de cuántos años? ¿5, 6 años? Bueno, digamos que aproximadamente con corte a 31 de diciembre del año pasado, estábamos hablando de un pedido empresarial activo de más de 55 mil 11 empresas activas, que eso sin lugar a dudas ha permitido continuar creciendo, sobre todo porque las expectativas económicas para este año aparentemente no eran muy positivas, seguimos teniendo grandes retos como el tema del peso de la gasolina, la inflación y otros factores, pero con los cuales creo que de trabajo mancomunado y en equipo podemos seguir trabajando y afrontándolos. Presidente, ¿tiene algún registro de empresarios venezolanos, números que ya se han aceptado? Digamos que incluso un número importante de esos 4 mil 221 nuevas empresas, estaríamos hablando aproximadamente de que el 30% está oscilando con empresarios venezolanos que han determinado venir a establecerse en la ciudad de Cúcuta y en el departamento norte de Santander.